¿Qué es la reacción química? A ver, vamos a un ejemplo, supongamos que yo tomo el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tengo que tomar el mayor estado de oxidación del azufre que sería sal, a ver cómo sería el ácido, a ver si me ayudan, ahí miren cómo sería el ácido, pongo los elementos que lo van a componer, el oxígeno, el azufre y el hidrógeno, el azufre con el mayor estado de oxidación, el oxígeno con menos 2, acá fíjese que tenemos el problema de la paridad porque el hidrógeno tiene más 1, así que acá bien, 6 y 1 es 7, acá no vamos a llegar al menos 7 en el palo, así que aquí voy a poner un 2, entonces nos queda 6 y 2 son 8 y acá un 4, bien, ahí hemos armado lo que es el ácido sulfúrico, bueno, a ver, hagámoslo reaccionar, no sé, con hidróxido de aluminio, el hidróxido de aluminio sería el metal aluminio y le vamos a colocar 3 grupos OH porque el estado de oxidación del aluminio es más 3, bien, ahora, cuál es la historia de la sal neutra, bien, a ver, esto no es sencillo de explicar, pero digamos, lo que hace que una sustancia sea ácida es la capacidad de ceder protones, si nosotros disociamos H2O de CO4, nos va a quedar 2 hidrógenos, ¿verdad?, con más 1, o sea, que nos va a quedar 2 hidrógenos, una carga positiva de 2, mientras que el CO4 nos va a quedar, entonces, con una carga de menos 2, ¿verdad?, más 2 hidrógenos sería lo que la balanceaba, bien, esta capacidad de ceder protones, de ceder hidrógenos, es lo que la convierte en ácido, bien, esos hidrógenos van a ser captados por los grupos oxidrilos OH para formar agua y de esa manera el ácido va a quedar neutralizado con el hidróxido, a ver, fíjense esto, si yo aquí disocio el aluminio, tiene estado más 3, ¿verdad?, y el OH, bueno, todos saben que el OH tiene menos 1, ¿por qué?, el oxígeno menos 2 más 1 del hidrógeno, eso tiene menos 1, ¿verdad?, pero claro, el aluminio tiene más 3, por eso iban 3 OH, ¿verdad?, bien, entonces, cuando disosiemos nos va a quedar el aluminio con más 3 y el SO4 con estado menos 2, bien, para que todo esto balancee, para que balancee la carga, aquí vamos a tener que obtener 2 aluminios, así el estado, la carga sería más 6, y 3 SO4, así la carga sería menos 6, bien, ahí hemos formado la sal neutra, que es aluminio, 2 SO4, 3, ¿eh?, bien, ese es el sulfato de aluminio proveniente del ácido sulfúrico y a esto hay que agregarle agua, ¿eh?, después el balanceo es algo muy sencillo, fíjense que, si se entendió, fíjense la disociación, si se entendió, cómo llegamos a todo esto, balancearnos es algo muy sencillo, ¿por qué?, bueno, porque aquí tenemos, por ejemplo, me aparecen 2 aluminios, acá tenía, para compensarlo coloco un 2, ¿verdad?, SO4, lo que sería el anión del ácido sulfúrico, lo que sería el anión, tiene un 3, o sea que acá te debería poner 3 para que haya también la misma cantidad de SO4, ¿no?, bien, entonces el resto quedaría balanceado en el agua, fíjense que acá tenemos 6 hidrógenos y acá tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos, 6 y 6 son 12, con lo cual, colocando un 6 aquí, no solamente balanceamos los hidrógenos, 6 por 2, 6, sino que también quedan balanceados los oxígenos, fíjense, teníamos 3 oxígenos en el hidróxido, como teníamos 2 moles, son 6 moles de oxígeno, que es lo que tenemos aquí, bueno, ahí tenemos una sal neutra, es decir, el hidróxido de aluminio ha neutralizado el ácido, fíjense que no hay presencia de hidrógenos en la sal, esto es lo que llamamos sal neutra, pero una sal puede ser ácida, o sea, puede ser que el ácido no se desprenda de todos sus protones, por ejemplo, a ver, imaginemos, vamos al mismo ejemplo, H2SO4, ácido sulfúrico, más el hidróxido de aluminio, y supongamos que el ácido retenga uno de sus hidrógenos, entonces ahora nos va a quedar así, ¿verdad? HSO4, claro, el HSO4 perdió un protón, perdió un hidrógeno, o sea que la carga es menos 1 ahora, ¿verdad? Pero el aluminio mantiene la carga más 3, el aluminio mantiene la carga más 3, entonces, ¿para qué bien? Para que esto balancee, sencillamente aquí vamos a poner un 3, 3 por menos 1, menos 3, más 3, 0, y la sal quedaría aluminio HSO4, 3, más agua, ¿eh? Bien, para proceder al balanceo, vamos a ver qué ocurrió acá, fíjense que un aluminio en aluminio, acá de SO4 hay 3, así que vamos a tener que poner un 3 aquí adelante, que lo compense, que compense el SO4, que compense la parte, digamos, del añón, del ácido, bien, y vamos al agua, ¿eh? Y acá tenemos 6, ¿sí? Bueno, de los 6, 1 quedó, fíjense, acá tenemos, a ver, vamos a la cuentita, acá hay 6 hidrógenos, ¿verdad? Y acá hay 3, bien, acá en total hay 3 hidrógenos, ¿sí? En total, dentro de la sala hay 3 hidrógenos. Entonces tenemos 6 y 3 son 9, bien, de los 9, 3 ya están en la sal, faltan 6 nada más, ¿no? Y esos 6 los sacamos aquí del agua, 3 por 2, 6, y fíjate que también te dan 3 moles de oxígeno, que son los 3 moles de oxígeno que tenemos acá. Bueno, eso es un ejemplo, digamos, de cómo se van a formar las sales, no sé, si querés saber algún ejemplo que te pueda dar de sal ácida famoso, qué sé yo, el bicarbonato de sodio, ¿eh? A ver, ¿cómo es el bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio lo hablas usado tantas veces, se usa para casi de todo, ¿eh? Bien, el bicarbonato de sodio, te lo planteo como un ejemplo de los más famosos o comunes de sales ácidas, ¿no? A ver, partamos del ácido carbónico, o sea, pongamos hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿bien? El carbono con su mayor estado de oxidación, con más 4, el oxígeno tiene más 1, acá tenemos el problema de paridad, ven que da 4 y 1, 5, porque el oxígeno tiene menos 2, siempre tiene menos 2. Para corregir la paridad, bien, acá vamos a tener que poner un 2, ¿eh? Entonces, acá nos quedó 2 y 4 son 6, para que la carga del oxígeno sea menos 6 tenemos que poner un 3. Bien, ahí quedó formado el ácido carbónico y ya le voy borrando los estados de oxidación que muchas veces molestan. Bien, el ácido carbónico lo vamos a colocar en presencia del hidróxido de sodio. El sodio tiene estado de oxidación 1, así que directamente lleva un solo OH de carga menos 1, ¿eh? Un solo anión, OH, y el sodio tiene más 1. Bien, vamos a ver cómo queda esta sal. El ácido carbónico va a perder solamente un hidrógeno, ¿eh? El otro lo va a conservar, con lo cual CO3H va a tener una carga de menos 1, ¿verdad? Mientras que el sodio, de por sí, tiene una carga de más 1, ¿eh? Con lo cual quedan balanceados. Quiere decir que la sal nos quedaría NaHCO3 y a esto hay que agregarle el agua, ¿verdad? Bueno, después habrá que ver el tema del balanceo, ¿eh? Habrá que ver el tema del balanceo, pero bueno, estamos más o menos, creo que estamos balanceados, ¿no? Un sodio, un sodio. Acá el gigante de los hidrógenos, acá tenés dos, ¿eh? Uno de ellos está acá, y el otro acompañando al grupo OH, ¿eh? Aquí en el agua. Bien, le quedó balanceada, bueno, una de las sales ácidas más famosas es el bicarbonato de sodio. Bueno, espero que te haya quedado claro, y cualquier duda, cualquier consulta, o cualquier problemática que quieras que te resuelva, buscame, 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 que me vas a encontrar en la página de Facebook, que es Matemática, Física y Química con Ricardo, ¿eh? Y te voy a poder ayudar con aquellos contenidos que no entiendas, aquellos ejercicios que te sean dificultosos, etcétera, etcétera, etcétera. Dejame decirte, no que te suscribas al canal, eso te lo, desde ya lo dejo a tu criterio, dejame decirte que compartir este granito de arena de conocimiento contigo, para mí es un honor y es un privilegio. Vos también tenés un montón de conocimientos, y te digo una cosa, los conocimientos, los conocimientos son para compartir. Chau familia, chau amigos. Chau familia, 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 ch